Se da la partida de la quinta del programa. Va saliendo Cayoma por segunda línea, acompañada de Sia en busca de la punta. Tercera se ubica abierta a Ultra. Cuarta, Saura. Quinta, Zajaira. Luego han dejado a Saltarina. Recorren los primeros 300 metros. Por dentro Zajaira, por fuera Ultra y por el centro de la pista Sia quedaron peleando. Cerca Saura. Luego Cayoma, Saltarina. Van llegando a la altura de los últimos 400 metros. Zajaira por dentro, por el centro Sia continúa peleando. Encima quedó Saura y mucho más abierta Ultra. En los últimos 300, Saura por el centro va entrando a dominar a cabeza. Quedó Sia, encima Ultra por fuera. En los últimos 180, por dentro Sia mantiene medio cuerpo. Segunda Saura. En el tercer lugar avanzando por el lado de afuera, Saltarina. En los últimos 20, Sia adelante. Medio cuerpo y pescuezo llegaron. Segunda Saltarina. Tercera Saura. Luego Ultra. A continuación Zajaira y Cayoma. Gana la quinta del programa. El número 3 Sia con la monta del jinete Martín Chuang. Señor. Señor. Gracias.